Bueno, ya está comunicada Virginia Mejía, acaba de publicar Chunchuna, confesiones de un ícono pop. Un libro increíble, una historia de vida, de muchas mujeres en una mujer. Y nosotros que siempre hablamos de política y hablamos de la Argentina como campo minado, hoy vamos a hablar de un campo minado porque somos minas, y vamos a hablar de una gran mina. Así que nos vamos a meter con ese minado. Vamos a hablar de Chunchuna. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás Virginia? Hola Diana, gracias por la comunicación. Muy bien. Contame cómo estás viviendo, a ver, tu estreno. No es tu primer libro, te leí y me encantó. Con otra historia también, Border Familiar, ahora nos vas a explicar por qué, que fue Habemus Papa, ¿no? No Habemus Papa, justamente. Y bueno, y ahora te metés con alguien que estaba en tu entorno y que dijiste, es por ahí. ¿Por qué? Sí, así es. Ella, bueno, es familiar de mi marido, digamos, y o sea que es de mi familia política. Y yo la conocí hace 30 años, en una reunión familiar, y quedé maravillada, pero solamente por su belleza física, ella habrá tenido 60 años en ese momento, porque ahora tiene 90. Si no porque era una mujer con mucha aura, y mucha personalidad. Cuando entró a ese living, nos quedamos todos duros. La gente se dio vuelta. Quedé impactada. Bueno, después me empecé a interesar de su historia, empecé a preguntar a mi familia, bueno, ¿quién es esta mujer? Empezaron a contar anécdotas de su época dorada, como el mundo de la publicidad, como ella sedujo a millones de argentinos por cientos de publicidades, en la época dorada más glamorosa de la publicidad, que fue la década de 70. Fue la cara de Gillette, de Lorka Smirnov, de Gini, del 1500 familiar. O sea, fue la cara. Para muchos fue la cara, pero esa cara bella, hermosa, la que transmitía mucho más que belleza, era además un volcán, ¿no? Una mujer que fue actriz, que fue arquitecta, que fue paisajista, diseñadora de ropa, todas las alistas del arte, ¿no? Todas las alistas del arte. Y una mujer con una personalidad muy, muy fuerte, muy fuerte. Nunca le interesó demasiado pertenecer al medio, ni las entrevistas. Estaba muy reservada, muy reservada tu vida íntima. Por eso es que a mí me costó tanto convertirla para este proyecto. Porque yo iba a su casa y, bueno, se lo propuse, y al principio me dijo que no, que ella no quería ir a la biografía. Le dije, pero mirá, vos tenés cosas muy interesantes para contar. Bueno, finalmente accedió porque le había gustado mi primer libro, y accedió también porque yo soy parte de su familia. Y, bueno, le hice un total de 20 entrevistas. ¿Cuánto tiempo te iba trabajando? Un año entero en el libro, en las entrevistas, digamos, y después otro año escribiéndolo, y, bueno, luchando con las editoriales, como lo luchamos todos. Pero ese año entero le hice 20 entrevistas, llevo una vez por semana a su casa, y cuando yo llegaba, ella generosamente había desplegado todos los algunos de fotos, cartas privadas, cartas de amor, cartas de simpancia, documentos, hasta mirá, Adriana, hasta el ticket, una tarjeta con la fecha de regreso del pueblo de Alitalia en el avión de Perón. Claro, porque ese es otro evento. ¿Cómo sabrás que se volvió en el avión? Ahí está la chunchuna política, que cuando traté de desgranar todo lo que había sido, no lo señalé puntualmente, pero chunchuna era una chica bien, digo, contaba su primer departamento, fue ahí en Libertador, en una terraza, con un privilegio para esa edad, pero no obstante se enamoró del peronismo a través de un familiar. Contanos quién era César Marcos. Bueno, César Marcos, uno de los líderes, líder de la revolución, un líder peronista muy importante, amigo de CUC, etcétera, y bueno, él era el tío de chunchuna, y chunchuna desde muy chica iba a la casa, y ella escuchaba estas reuniones donde se hablaba de peronismo, etcétera, y bueno, fue todo un mundo que la fascinó, y ya desde adolescente ya dijo, bueno, yo soy peronista. Ahora, el padre de ella era militar, y era jinete del ejército, un militar muy reconocido, ganó muchos premios, y la madre, mirá qué interesante, también era jineta, y era una gran jineta, además de ser muy linda, o sea, los dos padres de ella eran jinetes de Villafañe, imagínate, Villafañe es una familia del norte argentino, de políticos, de clase alta, del norte, de humana y jujua. Ella proviene de esa familia, pero bueno, su padre militar es peronista también, porque era la época en que muchos militares tenían afinidad con Perón. Pero, bueno, su adhesión al peronismo le trajo muchísimos insabores, por ejemplo, la Cidre a la Victoria, una publicidad que ella le estaba yendo muy bien, y Lucho Avilés le invita a un programa de televisión, de preguntas y respuestas, y le hace una pregunta muy incisiva, así de frente, y le dice, ¿vos sos peronista, sí o no? Una cosa así. Y ella dijo, yo soy peronista. Al día siguiente, la empresa la llama y le dice, resumimos el contrato, no vas a trabajar más con Cidre a la Victoria. Claro. No vas a usar más la carta de Cidre a la Victoria. ¿Y fue invitada, por qué, a volver con Perón en el 73, en ese regreso que tuvo Seiza, ¿no? Fue invitada porque ella era una celebridad y porque, a ver, Kinchuda no era la única celebridad peronista, había una moda, o sea, tenemos que pensar que no como ahora está dividido, por ejemplo, el mundo del espectáculo, que sabemos que algunos son histeristas, o sea, era otro, otros son mileístas, no, ese en el momento era la mayor parte, por ejemplo, Leonardo Fabio, Marilena Ross, todos ellos viajaron en ese avión, pero lo interesante es que en ese avión, ¿sabés quiénes eran las únicas dos mujeres? Porque eran todos sindicalistas, políticos, todos señores, todos hombres, y una Marilena Ross y creo que otra mujer más, absolutamente nadie más, increíble, y para ellos, claro, ella conjugaba popularidad y belleza, entonces era la persona ideal, y vos habrás visto que hay varias fotos que está ahí con Leonardo Fabio, eso, le cuento a los oyentes, el libro tiene unas fotografías únicas, increíbles, que jamás vimos, además de un dossier de papel, de una magia especial, a color, con esas publicidades, que bueno, son también una invitación al pasado, a la infancia, a la juventud de muchos de ustedes, seguro, y el amor, ¿cómo llega el amor? Todos conocemos a Juana Molina, muchos conocen a Chunchuna a través de Juana, conocen por ahí primero a Juana, a los más jóvenes, Juana Molina tuvo a mamá Chunchuna y a papá Horacio Molina, un músico increíble, con una ternura hermosa, muy romántico él, fue el amor, igual después el divorcio, muy atractivo también, muy atractivo, muy atractivo, o sea, mi mamá estaba enamorada de Molina, o sea, no, porque era, era, claro, agarraba la guitarra y cantaba Meloso y bueno, eran dos estrellas y además muy, físicamente, los dos muy atractivos, ese fue su matrimonio, tuvo otros novios antes, pero bueno, primero se casó con, fue su único marido por iglesia, se casó frente al altar, diez años convivió con él y después se separó y bueno, en una reunión política justamente lo conoció a Pino Solanas, después de su segundo gran amor, con Pino van al exilio, en el exilio estaba, se van a Francia, se van a, se van a ir en París, suena quería ir a París, cosas que muchos iban a México, ella prefirió París, la ciudad de las luces, fue bastante duro igual, el exilio para ella, lo cuenta en el libro, como sin sabores, y después, ahí en París, conoce a su última pareja de los últimos 30 años, que yo tuve el gusto de conocer y estar con él, que es un marchand, que se llama Adolfo Lavarelo, se llamaba, porque falleció, Adolfo Lavarelo, tipo divertido, yo lo que vi es que hacían muy linda pareja, se acompañaban, tenían mucho humor los dos, Chunchuna, Chunchuna, es una persona muy divertida, o sea, Chunchuna no pasa desapreciada, no solamente por el auge y por la belleza, sino que se sienta en una mesa y siempre tiene una anécdota divertida, como cuando un día que lo conoció en Lendelón, o nos estamos todos esperando a que cuente a Cortázar, a Simón de Borbán, y todo, tanto ella con Pino en París, por ejemplo, estaban en contacto con directores de cine muy prestigiosos del momento, Rossellini, Fellini, Tavernier, por ejemplo, Pino enseguida se insertó en el mundo del cine, fue muy hábil, o sea, se fue de la Argentina y fue muy hábil, se entró a enseñar en la universidad, etcétera, y todos estos directores se quedaron enamorados, o sea, eso Rossellini le contó a Chunchuna una película, lo dice el libro, se llamaba La Chita del Edón, y La Ciudad de las Mujeres, estaban cenando, le dijo a Chunchuna, mira, yo voy a firmar esta película con Fellini, se llama La Ciudad de las Mujeres, son campominados, son mujeres en un ring, que se llaman medio supralicto, una película bastante bizarra, y Chunchuna dijo, me encanta esa película, y entonces y le dijo, bueno, veniste a Roma ahora, bueno, mañana me tomo el tren. Hermosa, así es Chunchuna. Yo la vi una vez tomando un cafecito en el jardín de un hotel chiquito, boutique, ahí de Palermo, de Honduras y Radimiani, con su fichera, que vos contás muy bien en el libro, llevaba siempre en su cartera, desarrollando otro lugar hermoso que es el paisajismo, el contacto con las plazas, seguía diseñando, seguía creando con otra tela. Sí, 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 ella es esencialmente una persona creativa, ama la naturaleza, no es una cosa impostada, o sea, realmente es una persona que se iba, están podando mal un árbol, se angustia, se pone mal, y es capaz de decirle al tipo que está podando, bájese de la escalera, frene lo que está haciendo, no se poda así, es, es, es brava también, tiene una voz de mucha autoridad, mucha autoridad, y, pensate que ella creó un estilo chunchuna, había muchas revistas que decían el estilo chunchuna, porque, en ciertos aspectos, es muy inflexible ella, tiene, tiene, eh, preceptos de cómo deben ser las cosas, por ejemplo, fue el arquitecta que reformó mi casa, ¿no? Entonces, ella decía que el mueble tenía que medir tanto, porque le corrupción, dijo que el mueble tenía que medir tanto, y si vos le decías, no, lo quiero un poquito más, decía, no, voy a ser la arquitecta de tu casa, porque se hace todo como yo considero, y, y, lo mismo para la moda, eh, los colores, las marcas, hay gente que, no sé, marquera es la palabra, no sé, hay gente que, determinadas marcas, yo lo cuento ahí, que apareció con un jean Levis, y entonces, no, no había otro, que es el original, digamos, nunca la vi con otro jean, muy inflexible, y bueno, decoración, y después el paisajismo, por ejemplo, muchos le dicen estilo, ¿no? Digo, tu marca, tu marca, no la de otros, no la de otros, ahora, este, esta mujer, que, bueno, que te llevó, a estar dos años, pendiente de sus detalles, de su historia, ¿qué te dejó a vos? Viste que uno a veces se escribe, porque, porque se, porque se enamora de, de cosas de alguien, o no, o todo lo contrario, pero también hay, como, desquedas, personales, ¿no? A mí me dejó una cosa que, que yo lo viví con mi padre, con el que, sentía mucho, en muchísimas cosas, sobre todo en política, con mi suegra, con mi suegrastro, digamos, que es Telvon, que era una generación de gente muy coherente, o sea, con, lo que decían, actuaba, o sea, chunchuna, era coherente, en absolutamente todo lo que ella hacía, era una mujer de una austeridad, y de una simpleza, que, tomaba té con, no sé, o sea, no, 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 no tiene ninguna aspiración de lujo, ni la sigue teniendo, entonces, esa coherencia, a mí me parece admirable, y, y también, esta beta artística, el arte está en todo, una persona que vive con arte, que se levanta y se viste con onda, tiene arte, que decora su casa linda, tiene arte, y ella, todo lo que hacía, había una inspiración, una intención estética, que a uno le puede gustar o no, porque es un estilo definido, pero era muy consciente, y además, bueno, es la madre de dos chicas, talentosísimas, y dos grandes artistas, entonces, qué orgullo para una madre, tener dos hijas artistas, de esa embargadura, y siempre criabas con mucha libertad, porque ella, no, una libertad que ella marca, vos decís en el libro, que alguna vez, dijo que se arrepentía, ¿no?, de tanta libertad, porque a veces eran un poco mal educadas, ella les dijo, sean libres, si no quieren saludar, no saluden, y a veces no estaba tan bueno. Claro, bueno, también era una época, pensé que en los 70, ya estaba de moda la psicología, se pensaba como que, bueno, uno tenía que hacer lo que sentía, como que era una época, diferente, pero me dejó esto, una persona muy interesante, y bueno, yo estoy muy contenta de haberla disfrutado, aprendido de ella, porque, conviviendo con ella, porque, porque, ya te digo, fue la arquitecta de mi casa, íbamos a comprar la pintura, íbamos a comprar las maderas, hacíamos asados familiares los domingos, y haberla disfrutado, y he aprendido tanto de ella. Yo sumaría, yo sumaría algo, porque es lo que me pasó a mí, con el libro, con Quinchuna, y tiene que ver con que, ella era feminista, sin pregonarlo, ¿no? Y no tiene una imagen de doble bar, es una mina, realmente, para la que las diferencias de género, no eran, no, totalmente, aparte una mina, una mina, que siempre trabajó, o sea, ella trabajó desde los, creo que los 17, 18 años, la mamá le dijo, vos vas a trabajar en el correo central, y la puso a trabajar, desde muy chica, y ella diseñaba los edificios de correo, porque le gustaba pintar, de alguien más, nunca dejó de trabajar, hace muy poquito, hacía jardines, tenían muchísimas clientas, y la llamaban y decían los jardines, todo por tenerlo un ratito en su jardín, también, ¿no? Claro, para creer el toque de chunchuna, pero, pero ella viviendo con un nivel de austeridad, total, total, sin ningún lujo, con el mismo lleno de 20 años, la misma camisa, una persona muy, muy interesante, interesante. Bueno, me encantó, Virginia, chunchuna, confesiones de un ícono pop, un libro que, bueno, que entra desde los ojos de chunchuna en la tapa, una tapa increíble, historias, muchas entradas, ¿no? uno puede abrirlo y leer, leer ese pedacito en esta página, y está bueno. Te voy a contar una incidencia. Dale. Viste que acá atrás está el comentario de Susana Jiménez. Sí. Sí. Susana Jiménez la quiero muchísimo a chunchuna, y ayer me mandó una persona llegada a ella, porque yo le llevé el libro a la casa, me dijo, Susana está fascinada con tu libro, dice que chunchuna es la mujer más linda del mundo, que más linda no puede ser, y está tan fascinada, que llegó el libro a su cuarto y se encerró para leerlo. Mi amor, qué genia, bueno, me encantan tantas rubias juntas, Virginia, muchas gracias por esta entrevista. Y lo último, te digo cuánto es la presentación. dale, dale. Sí, porque es abierta, es abierta, el que quiera ir, puede ir, es jueves 6 de septiembre, 19, 7 de la tarde, Tucumán 800. Me encanta, bueno, ahí estaremos, Virginia la mejor. Vamos a brindar con champán por chunchuna, porque va a ser un homenaje también. A ella le gustaba esa bebida, me parece más que otras. Vamos a brindar, disfruta el momento, el libro está buenísimo, Virginia, sos una excelente periodista, un excelente profesional, una mina divina, y por eso salió así. Gracias, gracias por llamarme. Un beso enorme. Chao, hasta luego.